Yo no te dejo marchar, porque me noto que tiemblo Que se me agotan las fridas, que se lucidan los sueños Yo no te dejo marchar, porque me muero de frío Porque me hago yo sin ti, en medio de tanto odio Porque te me rompes dentro Porque hay cosas sin repuesto Yo no te dejo marchar, porque tú quieras irte Cuéllame, no voy a estar, si te vas sin despedirte Yo no te dejo marchar, porque me muero de la pena Porque acabo sin vacuna, en una sala de espera Yo no te dejo marchar, porque me quiero y pueda perderte Porque me hago yo sin ti, en medio de tanta gente Porque te me rompes dentro Porque hay cosas sin repuesto Yo no te dejo marchar, porque tú quieras irte Cuéllame, no voy a estar, si te vas sin despedirte Yo no te dejo marchar, porque te vas sin despedirte Yo no te dejo marchar, porque tú quieras irte Yo no te dejo marchar, porque tú quieras irte Y no te dejo marchar, porque te vas sin despedirte Muchas gracias 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 Gracias